¡Aplausos! Fíjate, yo pensaba que sí, como siempre te veo así como tan estrujado. Siempre tienes la cara estrujadita, el pelo estrujadito, la ropa estrujadita, pues pensé que ya habías llegado a la edad dorada. Fíjate, qué empática esta muchacha, ¿verdad? Como me ha dicho así, plaste perro. No, no, no. Plaste perro pelú. No, no, no. Como que estoy acabado. Me lo ha dicho así, tranquilita. No, 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 amiguito, no, eso no fue lo que yo quise decir. Yo no quise decir que tú estás como que acabado. O sea, estás un poquito acabado mentalmente, pero eso no fue lo que yo quise decir. O sea, mira, ponte a pensar, ponte a pensar. Tienes energía, tienes salud, puedes caminar sin un andador, puedes escuchar sin un audífono, puedes andar por la vida sin un marcapaso. O sea, piensa en todas las cosas positivas que tú tienes ahora mismo para no tener esa edad dorada. O sea, para estar ya viejito, pero todavía no está en la... está brutal, de verdad. Guau, guau. Oye, esa capacidad que tú tienes de abrir la boca y embarrarla, o sea, ¿tú la tienes desde chiquita o tú lo aprendiste en el camino? María. Pero Dios mío, yo, yo, ella acaba de decirle chicle masticado a este, con dos dedas marita y la mala soy yo. María, ¿sabón? Estaba ya cansado, loco, loco por verlos ustedes, estaba yo. Sí, tranquilo. Esta cuestión de las vacunas me tiene a mí ya harto, mano. Ojalá y metan el lockdown otra vez. No, pero, pero, ¿qué le pasa ahí? ¿Cómo que lockdown? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué lo noto como agitado? Agitado, estoy harto ya. Sea la madre de las vacunas estas. ¿Qué pasó? Sí, bueno, hace diez días, mi suegro se pusieron la segunda dosis. Ay, qué bueno, qué grata noticia. Así pues, llévatelos para tu casa, llévatelos para tu casa, si es buena noticia. Eso me tiene cansado. Ellos al principio no querían ir a casa, porque entonces que se podían contagiar. Entonces, ahora es que se pasan metidos en casa todo el tiempo. Entonces, mi esposa, para complacerlo, eso es lo que hace, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a complacerlo, para que se sientan bien. Se pasa pidiendo comida de Santaella todos los días, pidiendo de Santaella, que es caro, pero bueno. Pidiendo comida, ya me está saliendo a mí un ojo de la cara. Ay, nene, por favor, no te quejes, no te quejes. Oye, se nota, se nota que los suegros de este tienen un gusto caro, pero bueno. Lo que es la vida, oye. Oye, al Pablo Malmol, este guaynabito, se le metieron los suegros a la casa, el señor y la señora Rajuel, y lo están rajando. Después dicen que el karma no existe. María, eso no es chistoso, por favor. Sí, oye, oye, oye. Ya, 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 ya. A ver, Gandhi, ¿qué es lo que le molesta? Bueno, de mi suegro, no mucho. Lo único que me molesta de mi suegro es que se casó con mi suegra. ¿Tú sabes qué? Las suegras son como un inodoro desbordado. Que hay que estar lo más lejos posible de ella. Oye, es que eso mismo digo yo. Porque es que se meten en todo. Tú sabes, cuando nosotros estamos haciendo la lista y estamos haciendo la compra, la hacemos online. Y hacemos una compra de nada, algo sencillo, 2.500 dólares en compra para una semana. Entonces estamos haciendo la compra. ¿Y sabes lo que hace mi suegra? Mi suegra se mete en la computadora a ver toda la comida que hace daño. Empieza a darle delete, delete, delete y a borrarla. A veces, tú sabes, yo le tengo que poner orden a mis hijos y voy allá y los voy a regañar. ¿Sabes qué hace mi suegra? Se mete también ahí. No, no lo regañes así. Yo le dije, un momentito, un momentito. Tuve que pararle en seco y decirle, un momentito. A mí no me vengas a decir cómo tengo que criar a mis hijos. Que yo me casé con uno de los tuyos. Con uno de los tuyos me casé. Y bastante problema. Así que hay que reclamar, lo mucho que tengo que reclamar de esa relación. Así le tuve que decir. Bueno, por lo que podemos observar, la relación con su suegra no es la mejor. Y eso es lo que nos lleva a pensar. Ok, mira, es horrible. Ok, te la vendo, te vendo la suegra. ¿Cuánto me da? Perdón. Te vendo la suegra, ¿cuánto me da? Ah, nada. Ok, vendida. ¿Cuándo te la vas a buscar? Ya, 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 ya entendimos. Vete a buscarla ya. Ya, Randy, ya entendimos. Tranquilo, tranquilo, que ya entendimos. Ojalá y venga el lockdown este para atrás otra vez. Que pongan el lockdown ese completo otra vez. No va a venir ningún lockdown. Respire. Usted se queja de una estupidez. Respire. Silencio, por favor, que ya entendimos su punto. Y es importante, ¿verdad? Que utilicemos ese punto a nuestro favor. Vamos a reflexionar sobre nuestras circunstancias. La pandemia ha sido horrible para muchos y en muchos aspectos. Pero ciertamente hemos aprendido muchas otras cosas. Por ejemplo, Randy ha aprendido el valor de la privacidad de su familia, de estar con su núcleo inmediato. Sí, 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 pero sin los suegros. Sin los suegros. Sin los suegros, exactamente. Que metan el lockdown es lo que tienen que hacer. Que metan el lockdown otra vez para atrás. Vamos a sacar de lo negativo a lo positivo. Yo te identifico que los suegros no pueden estar y no pasa nada. Ahora bien, ¿qué otras cosas ustedes han aprendido durante todo este tiempo? A ver, vamos a escuchar a Jacinto. Jacinto, por favor. Sí, dígame. Pues, fíjese, yo con la pandemia he aprendido que mi aliento apesta. Yo me di cuenta porque yo compré una caja de mascarilla y me la puse. La primera que me puse yo dije, esta mascarilla está podrida. Porque olía como a huevo podrido. Me puse la segunda igual. Toda la caja completa y dije, bueno, pues voy a comprar otra. Compré otra caja. Y la primera que me pongo, a huevo podrido. Y me la quité y dice, ¡ah! Y era yo. ¡Ay, cosita! Era yo el que apestaba. Pero, mi amor, me hubieses preguntado a mí, te hubieses evitado comprar una segunda caja de mascarilla. María. Bueno, Missy, no me digas que usted no se ha dado cuenta. Por favor. Oye, este muchachito entra por ahí y de momento tú dices, Dios mío, estoy en la avenida Kennedy y esta bestia mangle. Eso es lo que bota por ahí. Bueno, tengo que decir, tengo que decir que es un poquito verdad. El honorcito es un poquito disgustio, es como un poquito a pozo muro. Pero, pero, en honor a la verdad, también tengo que decir que desde que conseguiste las mascarillas, todo ha mejorado y ya casi ni se siente. Así que las mascarillas y tú son best friends. ¡Felicito mío! Dios mío, cuando yo vaya a insultar a alguien, yo la voy a llamar. ¡Ay, no me canso de dar gracias! María, por favor, seriedad ante lo que estamos aquí diciendo. Gracias. Bueno, Jacinto, definitivamente me alegra que usted haya descubierto, ¿verdad?, ese problema que tiene, pero la mascarilla no es problema. Yo estoy ya al lado de él. Sí, pero Randy, la mascarilla no es la solución a ese problema. No. No. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Me la quito? No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, se la quité, no se la quité, no se la quité. Mire, sería interesante identificar cuál es la raíz del problema. Y la raíz del problema estriba en que, ¿cuándo fue la última vez que usted visitó a un dentista? Ah, cuando estaba en cuarto. ¿Año de high school? No, no, en cuarto grado de la escuela elemental. Ay, Dios. No, no, pues mire, déjeme decirle algo, dele gracias a la vida y considere eso un milagro viviente, porque definitivamente usted, el hecho de que conserve sus dientes completos es una bendición. Y yo, ¿verdad?, como profesional, tengo que... Y amarillito. No, 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 está bien, Jacinto. Yo, definitivamente, tengo que recomendarle que usted vaya, es mi deber, que usted vaya a un dentista para ver si usted, en efecto, no tiene una infección o no padece de una gingivitis que tengamos que combatir con unos antibióticos. A ver, María, a mí sí. Y separar toda esa familia de gérmenes que ha vivido ahí toda una vida. María. Oye, que, oye, eso me parece muy cruel de su parte. María, le voy a decir algo, no estoy para sus chistecitos crueles y oscuros, ¿está bien? Es más, me gustaría escuchar qué usted ha aprendido durante todo este tiempo. María. Que las clases virtuales me la mascan. O sea, quiero entender que a usted no le gusta y no disfruta de las clases en línea. Missy, no es eso, no es eso. Mire, yo le doy clases a mis estudiantes por Zoom, ¿verdad? Oye, eso es mejor que nada. Claro. Oye, la cosa es que sí, yo extraño, yo extraño a mis estudiantes. Yo extraño verlos, abrazarlos. Es más, ver esas caritas de felicidad cuando suena el timbre de recreo y por fin se van a librar de nosotras por un rato. Regañarlos en el pasillo porque están hablando malo. Es más, yo extraño hasta cuando me esconden en el borrador y cuando se ponen a hacer guerra de papeles y me sacan por el techo. Claro que lo extraño. Ay, amiguita. Amiguita, no te me preocupes, amiguita. Ya, ya las escuelas van a abrir pronto. No, pero es que eso es precisamente el problema. Que por un lado, por un lado yo los quiero ver. Claro. Pero por otro lado me da miedo que abran las escuelas. Imagínense que de momento pase un brote, un brote del virus y se enferme uno de mis estudiantes, uno de mis niños o una maestra. Claro que todos queremos regresar a la normalidad, abrazarnos, vernos. No. Pero tenemos que hacerlo, de verdad, cuando todos estemos seguros y que mis niños estén seguros. Bravo, María. Bravo. Déjeme decirles que, créanme, que cuando las escuelas abran responsablemente, seremos muchos, muchísimos, los que gritaremos al unísono. ¡Arriba, cuerpo rico! Muy bien.